Módulo académico de aprendizaje Sistemas de gestión de la calidad Unidad didáctica 2 Planeación y operación del sistema de gestión de la calidad En el estudio de la unidad 2 se desarrollarán competencias con relación a la planeación y operación del sistema de gestión de la calidad. Estos contribuirán a una mejor comprensión de los requisitos específicos para la implementación de un sistema de gestión de calidad. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación se denomina Confrontando mi Saber y en ella se espera que usted logre autoevaluar los conocimientos previos que tiene alrededor de las temáticas del curso. La segunda de carácter específico se denomina Analizando la planeación y operación del sistema de gestión de la calidad y con ella se espera que usted desarrolle las competencias necesarias para dar respuesta a las tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. La tercera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación hace referencia al reconocimiento de lo aprendido, el cual se evidenciará a través de un cuestionario y la valoración del portafolio. La propuesta de formación se fundamenta en el aprendizaje basado en problemas, el cual permite simular los escenarios laborales en los que usted pudiera estar inmerso dentro de las diferentes organizaciones. Por eso, se recomienda participar activamente en el desarrollo de las distintas tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas sugeridas en esta unidad, para lo cual se requiere dar lectura a los distintos recursos educativos digitales que se han dispuesto. Finalmente, al cierre de la unidad, planeación y operación del sistema de gestión de la calidad, usted estará en la capacidad de dar cumplimiento a los requisitos para la implementación de un sistema de gestión de la calidad, mediante el establecimiento y la documentación de procesos. Gracias por ver el video. Gracias.